Javier Acevedo hasta hace dos meses fue el coordinador de la sede UIS Barranca Bermeja. A partir del primero de enero, asume como nuevo secretario departamental de Planación en el gabinete del gobernador Mauricio Aguilar. Desde ahí o de cualquier lugar donde me indique, señor gobernador, estaremos prestos para trabajar fuertemente por el departamento. El reto que tendrá ese santandereano será coordinar todo lo pertinente al plan de desarrollo departamental y establecer la línea de trabajo para el fortalecimiento de la región. El pilar contempla tres pilares, un pilar es la seguridad del departamento, promover la seguridad, la segunda es la competitividad, empleo y emprendimiento y el tercer pilar que contempla el plan de desarrollo será el equilibrio social y ambiental. Junto a él estarán varios profesionales nombrados por el gobernador de Santander, Mauricio Aguilar, que a partir del primero de enero iniciarán la ruta de trabajo para proyectar a Santander hacia el mundo.